Los auténticos y originales armadillos de Telo Lopan Guerrero Los auténticos y originales armadillos de Telo Lopan Guerrero Los auténticos y originales armadillos de Telo Lopan Guerrero Los auténticos y originales armadillos de Telo Lopan Guerrero ¡Viva! 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 ¡A Dios tenemos al afecto al amor! ¡Viva! 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 Bueno, ahí está el tema Bueno, ahí vamos a continuar con más temas Saludamos con gusto Por ahí en el próximo